Gracias. Sino que es una situación más o menos global, es muy recurrente en Latinoamérica, pero también en países desarrollados el tema de la comprensión lectora. Ahora, yo puse el nombre a la presentación, a lo que vamos a compartir hoy día, que es leer. Yo sé que ustedes son profesores de lenguaje, por lo tanto este tema les debe ser muy familiar. La idea es que podamos compartir algunas ideas, que si ustedes tienen algunas preguntas las puedan hacer. Si tienen aportes también, porque esta es una instancia de co-creación del conocimiento, donde ustedes también tienen mucho que decir, ustedes son los especialistas en trabajar con los estudiantes de TP. Yo me acerqué a este tema por situaciones casuales, estoy dirigiendo el seminario de tesis de alumnos de regularización, es decir, profesores de escuelas técnicas que están sacando su título de profesor, y el seminario de ellos es precisamente el tema de la lectura comprensiva, porque ellos sienten que sus estudiantes no logran comprender los textos y que no desarrollan la capacidad, la competencia lectora, que es muy relevante en las especialidades, particularmente en aquellas en que implica leer textos distintos a los que los estudiantes están acostumbrados a leer. Entonces, cuando Angélica me llamó, yo le comenté esto, que realmente era un primer acercamiento, a pesar de que la lectura es una herramienta epistemológica que es transversal. A través de la lectura se aprende el mundo. Entonces, tenemos que pensar que lo que se habla de lectura es absolutamente traspasable y aplicable en estudiantes TP. Bueno, primero puse esta cita de un escritor español porque me parece que refleja un poco lo que a todos los profesores nos preocupa, porque el tema de la comprensión lectora no solo le preocupa a los profesores básicos, a los profesores de enseñanza media, a los profesores TP, sino que también nos preocupa a nosotros, los profesores universitarios. También tenemos problemas y nos gustaría mucho que nuestros estudiantes pudieran saber leer y escribir y nos daríamos por satisfecho con eso, pero no es tan fácil. ¿Qué sabemos respecto a la enseñanza técnico-profesional? Ustedes probablemente saben mucho más que yo. Yo me puse a ver qué pasaba con la formación técnica. En realidad es una de las alternativas que se ofrece a los más desfavorecidos de la población chilena. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es muy relevante, porque están trabajando con aquellos estudiantes que requieren las mayores ayudas. A los cinco años de egreso de la enseñanza media, un 41.4 continúa estudios. Por lo tanto, es importante que desarrollen la competencia lectora porque van a continuar estudios superiores, donde la comprensión va a ser mucho más relevante. Y no solo la comprensión, la capacidad de hablar, de escuchar, etc. Un 40% de los estudiantes de tercero y cuarto medio atiende la formación de TP. O sea, es bastante significativa en el contexto chileno. Por lo tanto, nos tiene que preocupar el tema de qué es lo que está pasando. Ahora, como yo soy investigadora, lo primero que hice fue buscar investigaciones al respecto. Y me encontré con que había muy poco en Chile. En realidad, encontré solo dos. No tuve tanto tiempo para buscar en todas las bases. Pero me parecieron interesantes este, que hace Javiera López, que es un seminario, es una tesis de magíster, donde ella se pregunta cuál es la percepción de los estudiantes respecto a la incidencia del currículum del lenguaje en su movilidad social horizontal. Y hace toda una definición de lo que es la movilidad social horizontal, que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como movilidad social. Entonces, ella trabaja con estudiantes de mecánica automotriz y con estudiantes de la especialidad de telecomunicaciones. Y desarrolla allí las habilidades que deben tener estos estudiantes en el área de lenguaje y comunicación. Ahora, la pregunta, le pregunta a los estudiantes si cree que le permite el desarrollo del lenguaje, le permite movilidad social. Y aquí yo puse una cita de un estudiante que dice, yo creo que las habilidades comunicativas sirven mucho. Por ejemplo, no solo el lenguaje. La gente cree que leer o escribir se ocupa solo en el liceo. Cuando uno enfrenta la vida laboral, recién ahí se da cuenta de lo que los profes buscaban enseñarnos. Entonces, quizás los estudiantes se dan cuenta un poco tarde, debieran darse cuenta antes. Por lo tanto, hay que hacer muy explícito el hecho de la importancia de lo que están aprendiendo. A veces los estudiantes, ni siquiera nuestros estudiantes universitarios, tienen muchas veces tanta conciencia de lo importante que nosotros les estamos enseñando. Sino que cuando empiezan la práctica, dicen, ah, la clase de currículum en realidad era importante. Aprender a planificar de verdad era importante. Por lo tanto, hay que ser explícito. Ahora, los resultados de este estudio dicen que tanto los estudiantes como los egresados de este sector educativo tienen la percepción de que las habilidades comunicativas son útiles y le han permitido moverse socialmente. Por lo tanto, hay una percepción de los estudiantes que las habilidades comunicativas son importantes. Ahora, encontré un estudio en comprensión con estudiantes TP, que es el estudio de Zaval, realizado en 2005, y que él parte haciendo una declaración que es que en Chile ha sido muy escasa la investigación respecto a las características de los textos que circulan en el ámbito técnico profesional y de las habilidades de comprensión de los estudiantes del ámbito técnico profesional. Entonces, también hay un aspecto que hay que desarrollar que tiene que ver con la investigación que puede alimentar y puede nutrir su práctica. Porque hay ciertas particularidades que hay que considerar. La investigación de él buscaba entender la comprensión de textos especializados en sujetos con formación profesional diferenciada. Entonces, él buscó tipos de preguntas a nivel local, a nivel de comprensión local y global, de preguntas literales, inferenciales, en estos dos niveles. Y el instrumento que utilizó fue una prueba que el tema pertenecía a la especialidad marítima. Los sujetos eran de educación técnico profesional 110, que pertenecían a la especialidad de operación portuaria, eran 32 de pedagogía en inglés y 48 de ingeniería civil. Entonces, él quería establecer una comparación de cuáles eran los resultados en comprensión lectora en ese tipo de preguntas en estos tres grupos de estudiantes. La diferencia estaba en que el grupo 2 y 3 recibió explícitamente un entrenamiento en aprendizaje de estrategias de comprensión versus el grupo de educación técnico profesional que no recibió un aprendizaje en técnicas de estrategias y de comprensión. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Acá tenemos el técnico profesional obtuvo un 41%, pedagogía en inglés un 77%, ingeniería civil un 74%. Si vemos, hay un nivel de comprensión inferior en el técnico profesional a pesar que el texto pertenecía a su especialidad. Y el desempeño por tipo de preguntas también es preocupante porque también hay un desempeño menor y si bien en las preguntas literales, aquellas de localizar información que está explícita en el texto, el rendimiento podríamos decir que es más o menos similar entre los tres grupos de estudiantes, se empieza a producir una brecha enorme en aquellas preguntas que requieren de una comprensión más profunda y que requiere de mayores habilidades de comprensión. Entonces, esto es realmente preocupante si pensamos que son estudiantes que van a llegar a, el 41% de ellos va a llegar a estudiar, a proseguir estudios y los que no van a insertarse en el mundo laboral y además tienen que ser personas activas en la sociedad. Ya, entonces, para tener en consideración un estudiante que no desarrolla la habilidad de comprensión, lectora, expresión escrita y expresión oral tendrá dificultades para ingresar al mundo laboral y para mantenerse en un trabajo. Por eso es tan preocupante el tema. Ahora, ¿qué nos dice PISA? PISA es una prueba que se realiza cuando los niños tienen 15 años, ¿cierto? Estos son los resultados de PISA en el 2015 que se hizo de forma digital. Y PISA mide los niveles de comprensión, donde todos los que están bajo el nivel 2 son estudiantes que no alcanzan las competencias mínimas requeridas para participar completamente en una sociedad moderna. Es decir, no es solo que no puedan entender los textos, sino que el hecho de no leer comprensivamente no les permite participar en una sociedad. Y acá tenemos los resultados de los estudiantes en Chile, que todo lo que está en naranja son aquellos estudiantes que no alcanzan las competencias mínimas. Pero tenemos que los que están en amarillo tienen más o menos las mismas competencias de países que tienen un ingreso similar. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Aparte de la gran cantidad de alumnos que no alcanza, es que si hablamos del estrato socioeconómico, tenemos que el 47% de los estudiantes del grupo socioeconómico bajo no ha desarrollado competencias mínimas de lectura. Frente a un 11% del grupo socioeconómico alto. Entonces, si consideramos que los estudiantes que mayoritariamente llegan a la formación TP pertenecen a esos sectores más desfavorecidos, podríamos decir que precisamente nuestros estudiantes de 15 años no están logrando las competencias para desarrollarse en una sociedad. Y eso es altamente preocupante porque esas competencias van a permitir de alguna manera también disminuir las brechas que existen hoy día de todo tipo. La brecha digital, la brecha en términos de ingreso, la brecha en términos de conocimiento. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre esto? Y aquí es quizás donde tenemos que empezar a pensar como distinto. Ocurre esto porque el tipo de preguntas que hace PISA es probablemente un tipo de preguntas que nosotros no hacemos frecuentemente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos que luchar contra el tiempo, que tenemos que preparar una prueba, que tenemos que hacer planificaciones, que en el caso de ustedes tienen más de un curso, etc. Entonces, este es el tipo de preguntas que hace PISA. ¿Qué tuvo que hacer el alumno para responder D? Exacto. Tuvo que interpretar, tuvo que integrar, tuvo que inferir, tuvo que integrar los conocimientos de lo que decía el texto, porque en ninguna parte decía que había tenido un accidente. ¿Cierto? Decía que le dolía la pierna, que veía la moto, que estaba destruida, pero tenía que integrar el conocimiento del texto con sus conocimientos previos. Y eso es difícil cuando el estudiante no tiene muchos conocimientos previos. Cuando su conocimiento del mundo es limitado. Cuando no tiene un bagaje cultural amplio. Entonces, no puede integrar lo que le está diciendo el texto con el conocimiento propio. Por lo tanto, es importante que los estudiantes lean textos diversos y que logren entenderlos de manera de ampliar su conocimiento del mundo. Veamos. B. Para involucrar al lector en la historia. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer aquí el estudiante? Identificarse. ¿Qué más? Interpretar lo que quiso decir el autor. Tiene que ser capaz de saber las intenciones del autor. ¿Cierto? Entonces, esta es una pregunta que es una narración, es una lectura súper simple, corta, sencilla, pero que tiene que el estudiante ser capaz de reflexionar y valorar respecto a por qué el autor escribió de esa manera. ¿Por qué el autor decidió empezar con una pregunta retórica? Ahora, estas preguntas que ustedes ven no son respondidas por nuestros estudiantes de 15 años. Esta es una de las lecturas que más dificultades causa porque, como ustedes bien saben, es un texto discontinuo. Es un texto que a todos nos da como nervios cuando lo vemos porque no estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a los textos narrativos. Ya, a los textos continuos. Entonces, yo recuerdo que cuando estudié inglés y una de las cosas que me hacían hacer para poder entrar a estudiar el doctorado era interpretar gráficos, para mí era un desafío enorme porque era una lengua y además era un gráfico. Y ya eso era demasiado. Entonces, acá, este es el tipo de preguntas que se hacen a los estudiantes. Y este es un texto que se lee de manera distinta, que no se lee igual que un texto continuo. Entonces, la pregunta es, cuando se publicó el artículo, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el gráfico 2? El de Toronto, dice por aquí. ¿Otra? ¿El? ¿Dubay? A Taipei, ya. Taipei, otra. Vamos, arriesguense. Esta es la oportunidad de equivocarnos. Porque no hay niños. No hay estudiantes. Entonces, ya, le soplo. La torre CN. La pregunta es, ¿cuándo se publicó el artículo? Edificio más alto en un artículo de una revista noruega publicada en 2006. La torre de Dubai se iba a terminar en el 2008, por lo tanto no podía ser. Ahora, ¿qué nos ocurre ahí? ¿Qué le ocurre a los estudiantes también? Ya, solo miran, no leen. ¿Qué más? Se dejan llevar por las imágenes y no ven la complementariedad de lo escrito. ¿Qué más? No se les llovía la pregunta. ¿Qué más? Ya, no identifican temporalidad. Y lo más importante, no leyeron el título. Una estrategia. El título siempre da información importante. Hay una investigación muy bonita en Chile donde se les pregunta a los niñitos de cuarto básico del estrato socioeconómico bajo y a los niños de cuarto básico del estrato socioeconómico alto respecto a la información que proporciona el título. Y los de estrato socioeconómico alto dicen, la importancia del título era la pregunta, dicen que el título proporciona mucha información y que siempre hay que leerlo. Y los niñitos del estrato socioeconómico bajo dicen que no importa, que no lo leen ellos porque no sirve. Y esa es una estrategia que tiene que ser explícita, enseñada de manera explícita. Y decir, el título proporciona formación importante. Porque nosotros generalmente no leemos los títulos como no leemos los índices. Y empezamos a buscar en el libro, ¿cierto? Hasta que encontramos. Entonces, todas esas son estrategias que tenemos que pensar y recordar siempre. Según su experiencia, ¿cuáles serían los problemas más frecuentes de los estudiantes cuando se les pide comprender un texto? ¿Y cuáles podrían ser las explicaciones posibles? Yo trabajo también haciendo clase en el Magister que tenemos de Currículum y Evaluación y dirijo seminarios de tesis y la mayor parte de los seminarios son de lectura comprensiva. Los profesores hacen sus seminarios de lectura comprensiva porque los mayores problemas que tienen en general es en relación a la lectura. Entonces, ¿qué implica comprender esta cosa que es tan importante pero que es un proceso tan opaco? Porque nosotros vemos que los niños están leyendo o creemos que están leyendo pero no logramos ver si están comprendiendo lo que están leyendo. Incluso, ni ellos mismos logran saber si están comprendiendo porque no tienen las habilidades metacognitivas para darse cuenta si comprenden o no y por eso continúan leyendo a pesar de no entender. Como que la meta fuera terminar de leer y no comprender. Entonces, PISA define la competencia lectora y habla de comprender como una competencia. Por lo tanto, es un conjunto de conocimientos que deben ser aplicados. Eso significa que para comprender hay que conocer muchas cosas para luego poder llegar a desarrollar la competencia de comprender. Dice, competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos, compromiso, motivación. Lo que no hay es compromiso, por eso leen diez páginas, leen cinco páginas. Para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad. Eso es algo muy importante y que a nosotros nos debe preocupar mucho con nuestros estudiantes que son precisamente los más desventajados. Tienen que ser capaces de participar en la sociedad. Tienen que ser capaces de opinar, de decidir. Ahora, ¿qué nos dicen los modelos para comprender? En primer lugar que la lectura comprensiva es un fenómeno más bien social, no es solo. Donde actúa el texto, el lector y la actividad que plantea el profesor. Esos tres componentes se interrelacionan en un contexto determinado y en un ambiente sociocultural determinado. Por lo tanto, cuando ustedes eligen los textos de sus estudiantes, tienen que pensar en las actividades, tienen que pensar en quién es el lector y tienen que pensar en qué tipo de texto le van a dar de acuerdo al contexto en el que ustedes se encuentran y de acuerdo a la realidad sociocultural de sus estudiantes. Porque los textos tienen que tener un sentido para ellos. Tienen que leer con un propósito. Entonces, ahora, si pensamos en por qué pasa todo esto, por qué los estudiantes no comprenden, por qué no logran comprender. Bueno, porque la comprensión no es tan fácil. La comprensión requiere de todas esas habilidades y más. En un primer instante requiere, en los niños de primero, el reconocimiento de palabras que se da a través del desarrollo de la conciencia fonológica, del conocimiento de las letras y su correspondencia de manera que puedan decodificar. Ahora, por mucho tiempo, los profesores hemos creído que una vez que los estudiantes aprenden a decodificar, la comprensión llega sola. Pero no es así. Lamentablemente, no es así. A comprender se enseña. La comprensión se enseña porque es parte de un proceso cognitivo y, por lo tanto, todo lo cognitivo se enseña. No podemos esperar que los estudiantes aprendan ecuaciones de segundo grado solos, porque aprendieron los números. Imposible. ¿Saben los números del uno al mil? Por lo tanto, van a aprender ecuaciones de segundo grado. No, no funciona así. ¿Saben las letras, saben leer y van a poder comprender? No funciona así. Porque, además, tienen que tener conocimientos para la comprensión que está en el círculo en el centro necesitan tener memoria de trabajo. ¿Quién me dice su celular? ¿Alguien me puede decir su celular? ¿El número de su celular? Ya. ¿Cuál es? Ya. 9, 8, 40. Se me olvidó el resto. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? Mi memoria de trabajo. ¿Cuántos ítems almacené? Cuatro. ¿Y el resto? Se me olvidó. Bueno, esa es la memoria de trabajo. Cuando un estudiante no tiene la fluidez necesaria para leer y lee de manera silábica, que es muy probable que ustedes todavía tengan estudiantes que lean de manera silábica, su memoria de trabajo no logra retener la idea porque se agota antes de terminar la lectura. Por lo tanto, no es capaz de rellamar lo que leyó. Ahí está la importancia de la fluidez. La memoria de trabajo de todos nosotros es limitada, a diferencia de la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo en algunas personas es un poco más amplia que en otras. Hay algunos que dicen que uno puede almacenar entre 8 a 12 piezas cada vez. Algunos podrán 12, yo pongo 4. Entonces, cada uno tiene limitaciones en la memoria de trabajo. Y eso tenemos que considerarlo. Si el estudiante no tiene la fluidez, la precisión y la prosodia para leer, no va a comprender, va a ser mucho más difícil. Claro, porque serían textos, primero que son más cercanos a ellos, que están cerca de sus intereses, porque ellos están en una formación distinta a la formación científico-humanista. Son textos que les van a permitir ampliar su conocimiento del mundo, porque les van a permitir ampliar el conocimiento de su especialidad. Por lo tanto, a lo mejor sería una de esas, las variables que ustedes mismos tendrían que atender. Ustedes tendrían que ver si es que los textos de tipo técnico o más cercano a las especialidades, a lo mejor despiertan eso que decía la profesora, la motivación. Bueno, que vamos a ver qué dice Sánchez respecto a la importancia de la motivación también. Entonces, los estudiantes tienen que tener competencia retórica, habilidades metacognitivas, conciencia sintáctica, habilidades sintácticas. Competencia retórica, ¿para qué tendrán que tener competencia retórica? Ya, para frorciar, ¿para qué más? Adecuar registros de habla, ¿cierto? Pero hay algo súper importante en relación a la competencia retórica, que también es una estrategia, que también se enseña, que son los marcadores discursivos, los conectores, entonces, por lo tanto, por consiguiente. Cuando el alumno ve, entonces, tiene que saber que ahí viene a una información importante que se relaciona con la otra. Pero eso se enseña, eso no sale de la naturaleza. La competencia retórica se trabaja y si el texto dice, el siguiente texto va a definir tres tipos de clima, el alumno tiene que saber que tiene que buscar tres tipos de clima. Ah, dice tres, hay que buscar tres. El uno, el dos, el tres. Que hay un sistema de referencias, de correferencias. La competencia retórica es súper determinante en la comprensión de un texto, pero se tiene que enseñar. Porque, de lo contrario, el alumno no es capaz de determinar por sí mismo cuando un pronombre está reemplazando un nombre, en el caso de los más chiquititos. Por lo tanto, también tenemos que enseñar competencia retórica. Las habilidades metacognitivas también se enseñan, que son todas las estrategias. La conciencia sintáctica, ¿qué pasa con la conciencia sintáctica? Y con las habilidades sintácticas, lamentablemente nuestros estudiantes en general tienen pocas habilidades sintácticas. Porque además hablan poco. Porque ocurre que nosotros los profesores, no sé por qué razón, somos súper buenos para hablar. Imagínense, yo llevo ya como 20 minutos hablando. Y hablamos nosotros en una clase. Y ellos hablan poco, hay poca interacción. Hay poca discusión en las clases respecto a los textos. Hay poca generación de discusiones. Por lo general, los profesores usamos el método de pregunta-respuesta-recompensa. Yo pregunto, el alumno responde y yo le digo bien. Y voy al otro. Pregunto, responde, bien. Jamás digo, ¿qué opinas tú de lo que dijo tu compañero? O, ¿tú me podrías decir con tus propias palabras lo que dijo tu compañero? O, ¿hay alguien que pueda desafiar lo que dijo tal persona porque piensa distinto? Y generar una discusión. O que los alumnos tengan que argumentar. Eso desarrolla las habilidades orales. Y las habilidades orales están absolutamente relacionadas con la lectura comprensiva. Porque están relacionadas con el desarrollo del vocabulario. Y alguien dijo aquí que uno de los problemas era el vocabulario. Entonces, vamos a ver lo complejo que es llegar acá a la meta. Donde dice comprensión lectora. Para que vean que no es tan fácil, por eso nos causa tanto problema. Una primera trayectoria, esto está basado en McKenna y Stone, es toda la trayectoria que tienen que realizar los niños más o menos de primero a cuarto. Que es toda la parte de conciencia fonológica, de codificación, fluidez, reconocimiento de palabras. Esa es la primera trayectoria. Que a lo mejor sus alumnos todavía están ahí, algunos de ellos. Todavía están logrando la fluidez. Hay una segunda trayectoria que tiene que ver con vocabulario, conocimiento previo, conocimiento de los textos y estructura de oraciones y la comprensión oral. Eso también se tiene que desarrollar para llegar a la comprensión. Y hay una tercera trayectoria que tiene que ver con el conocimiento estratégico. Que esto tiene que ver con todas las estrategias que hay que enseñarle al estudiante para que comprenda. Si vemos, comprender no es fácil. Comprender tiene tres caminos que son complejos. Ahora, ¿qué dice Sánchez? Porque este, el anterior, es un modelo cognitivo que está basado solo en conocimiento. Sánchez también comparte la idea de que hay conocimientos involucrados a los que él le llama procesos fríos en la comprensión. Ya que tiene que ver con el decodificar, extraer ideas, integrar ideas, ser capaz de hacer inferencias, etc. Pero él agrega una nueva columna, que son los procesos cálidos. Y ahí es donde está la motivación. En primer lugar, los estudiantes tienen que valorar la actividad como deseable. Es decir, yo les planteo la lectura de un texto, pero esa lectura tiene que ser deseable de hacer. Y no impuesta. Y es bien difícil que sea deseable cuando todos los alumnos tienen que leer el mismo texto. ¿Ya? Porque no todos tenemos los mismos gustos. No todos tenemos los mismos intereses. Entonces, pensar en que todos los estudiantes tienen que leer el mismo texto es casi una tortura literaria. Para algunos, porque a algunos les va a gustar, a otros no. Considerar que la actividad es viable. Por lo tanto, el texto tiene que ser lo suficientemente desafiante como para que el alumno no se desmotive. Si el texto es demasiado complejo, no lo doy. Porque no es viable. Y es igual que a nosotros nos mandaran a subir el Everest mañana. Ni siquiera lo intentaríamos. Porque no es viable. Y a ellos les pasa lo mismo. Si no es viable, no lo intentan. O leen tres páginas. Y se desmotivan. Mantener el compromiso con las metas de partida. Primero, tienen que conocer las metas. O sea, yo tengo que decirle para qué vamos a leer un libro. No porque sea el libro que sale en el programa. No porque sea el libro complementario. No porque el colegio diga que hay que leer un libro mensual. No porque el colegio haya puesto una cosa que no sale en ningún currículum como es la lectura domiciliaria. Que no está en el currículum. No existe. Esa es una creación que hemos hecho nosotros los profesores. Entonces, no porque diga eso yo tengo que leerlo. Tengo que darle las metas. Los estudiantes tienen que conocer los objetivos de la lectura. Cuando uno conoce el objetivo, cuando uno conoce la meta, desarrolla lo que se llama la motivación intrínseca. Si no es la motivación del otro, es la motivación del profesor que necesita que yo lea esto. Por lo tanto, a mí no me interesa, no lo leo. Controlar las emociones que amenazan el éxito del proceso. Eso es otra cosa. Los estudiantes, cuando ven que la cosa se pone difícil, que el texto tiene muchas páginas, a los estudiantes incluso les llama... Hay estudios en que los estudiantes prefieren los libros con letras más grandes que con letras pequeñas. Ya que prefieren los libros por capítulos. Versus los libros que son un continuo. Ya, aparte de los temas. Que hay diferencias también entre los textos que prefieren las niñas y los textos que prefieren los niños. Explicarse de un modo adecuado los resultados obtenidos. Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos esta línea que es la que les toca a ustedes también? No digo que a nosotros los profesores básicos no nos toque. A nosotros nos tocan todas. Pero a ustedes, por estar en la media, debiera tocarle esto. Porque el aprendizaje de la lectura es siempre. El aprendizaje de la lectura no se termina. Se aprende a leer siempre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Enseñanza explícita del vocabulario. El vocabulario se enseña explícitamente. ¿Cómo se enseña el vocabulario explícitamente? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo enseñan ustedes el vocabulario? Dentro de un contexto. De manera significativa. Ya, de manera significativa. Ya. Desde las secciones. Ya. 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 Manipulando la palabra, ¿cierto? ¿Cuántas aproximaciones a una palabra debe tener una persona para incorporarla a su vocabulario activo? Muchas. Si nosotros lo hacemos una vez, no se incorpora. Y yo me acuerdo siempre de mis listados de palabras de vocabulario que tenía que aprenderme para que después la profesora me las preguntara. Y no me acuerdo de ninguna. Porque uno tiene que interactuar con la palabra si vamos a ampliar vocabulario y tenemos que asegurarnos que esas palabras aparezcan en otros textos. Y cuando aparecen en otros textos las retomamos. Porque un estudiante requiere, dicen algunos experiencias, entre 8 a 9 exposiciones a la misma palabra para incorporarla a su vocabulario activo. Sin pensar en el vocabulario pasivo, que es todo aquel vocabulario que nosotros sabemos pero que no podemos definir. Ciertas palabras que sabemos lo que significan, las sabemos usar, las entendemos en un contexto, pero no las podemos definir tan fácilmente. Entonces, el desarrollo del vocabulario es un predictor de la comprensión. Absolutamente. Un estudiante con pobre vocabulario va a tener grandes dificultades para comprender. Los alumnos que presentan una comprensión lectora más avanzada comprenden las referencias de los pronombres, es decir, manejan mejor la competencia lectora. La competencia lectora, aparte de todos los marcadores discursivos, hacen inferencias, detectan inconsistencias, aplican conocimiento temático y monitorean su comprensión. Es decir, logran la metacognición aquellos estudiantes que tienen un vocabulario más avanzado. Importancia del vocabulario según Hirsch. El Chal hizo una investigación en alumnos de cuarto básico en Estados Unidos, en un gran número de estudiantes, que veían que en cuarto básico, cuando se le aplicaba la prueba equivalente al CIMSE, los resultados bajaban. Y por eso se le denominó la depresión de cuarto básico. Y ellos decían, ¿por qué bajan los resultados en cuarto si son alumnos que ya tienen decodificación, que ya logran la fluidez, que tienen la prosodia necesaria? ¿Por qué bajan los resultados en la prueba de cuarto? Bueno, bajaban por la relación del vocabulario. En cuarto aparecen los textos científicos. Los textos que tienen palabras que no son de uso frecuente. Ya, que son palabras más complejas. Por lo tanto, el ser enfrentados a otro tipo de texto hace que los estudiantes no comprendan. No necesariamente es allí el tema de la fluidez, sino que es el tema del vocabulario. Niños de contextos vulnerables son expuestos a un número menor de palabras y a estructuras sintácticas más simples. Entonces tenemos que pensar que cuando trabajamos con estudiantes de contextos vulnerables, ellos han sido expuestos a estructuras sintácticas más simples porque sus padres hablan de manera más simple. ¿Ya? O porque su entorno habla de una manera más simple. Entonces, obviamente, sus estructuras son mucho más simples. Versus la de contextos socioeconómicos aventajados, donde además las interacciones son más largas. Eso también se ha medido. Se han hecho investigaciones y los padres de sectores aventajados tienen interacciones orales con sus hijos mucho más largas y más complejas que los padres de sectores desventajados. Eso hace que los niños escuchen expresiones sintácticas más complejas. La comprensión adecuada de un texto depende de que se conozca cerca del 90 o 95% de las palabras. Por lo tanto, si el estudiante conoce el 50% de las palabras, lo más probable es que no comprendan nada. Entonces, ahí vemos la importancia del vocabulario. ¿Ya? Y se espera poder enseñar en un año, mediante enseñanza explícita, un vocabulario cerca de 400 palabras. Es decir, durante un año, ustedes y yo debiéramos enseñar de manera explícita 400 palabras. Ese es el problema más grande que hemos tenido históricamente y es pensar que la lectura, la comprensión, la escritura, la oralidad son materia única y exclusiva del lenguaje. Y es una herramienta, como les decía yo, epistemológica transversal. Los estudiantes aprenden historia a través de la lectura, aprenden matemática a través de la lectura, aprenden todo a través de la lectura, la escritura, la oralidad. La verdad es que todos debiéramos ser capaces de leer comprensivamente. No es una materia propia solo de los profesores o de los profesores de lenguaje. Todos debiéramos leer porque para poder ser capaces de participar en una sociedad tenemos que ser capaces de leer. Ahora, cuando lo pensamos así, de que va a estar sujeto a una asignatura, se ve bastante difícil. Pero ¿de qué otra manera nosotros enseñamos vocabulario explícito? Yo aprendo todos los días palabras nuevas con mis estudiantes. Todos enseñamos vocabulario de manera implícita. ¿Cómo aprendieron ustedes? Con el uso común. El profesor enseña vocabulario de manera implícita. Ahora, si el profesor habla siempre igual, si no incorpora palabras nuevas, si no trabaja palabras más difíciles, si no usa sinónimos cuando explica, si dice solo esa cosa, pero nunca utiliza la palabra objeto, no está enseñando vocabulario de manera implícita. Y eso lo pueden hacer todos. Porque eso lo hacemos todos, diariamente. Entonces, ¿por qué es importante el vocabulario? Porque se produce lo que se denomina efecto Mateo, que dijo Stanovich. Cuando un estudiante tiene un buen vocabulario, las habilidades van creciendo. Pero cuando el estudiante no incrementa el vocabulario, las habilidades son bajas en lectura. ¿Por qué ocurre eso? Porque, en primer lugar, el conocimiento del significado de las palabras es el mejor predictor para la lectura comprensiva. En las investigaciones han mostrado que si el alumno conoce muchas palabras del texto entre el 90 y el 95, va a comprender mejor. Y aquí es donde viene el efecto Mateo de Stanovich. Los niños con dificultades en la lectura leen menos. Y leen menos textos desafiantes. Por lo tanto, tienen menos oportunidades de aumentar el vocabulario. Y es obvio. Si tienen problemas para leer, no van a leer. Nosotros no hacemos lo que nos ocasiona dificultades. A no ser que seamos muy empeñosos, etc. Pero si ellos tienen problemas para leer, van a leer menos. Y si leen menos, leen menos textos desafiantes y aumentan menos su vocabulario. Y es un círculo. Claro, lo que pasa es que la investigación ha mostrado que como se ha hecho históricamente la enseñanza del vocabulario, al parecer no nos está dando tantos resultados. Porque es una de las causas por las cuales nuestros estudiantes no comprenden. Entonces, por eso, se plantean estrategias distintas. Por ejemplo, un alumno de primer año debiera conocer entre 3.000 y 6.000 palabras. Ahora, un alumno del año 12, que es cuarto medio, debería conocer 45.000 palabras para poder manejarse bien. Y sabemos efectivamente por la investigación que nuestros estudiantes no conocen 45.000 palabras cuando salen. Entonces, hay que buscar estrategias distintas. Hay que pensar en la enseñanza implícita. Hay que pensar en la definición amigable. Hay que pensar en sacar el significado por contexto. Todas las actividades que ustedes hacen tienen que estar, además, sistematizadas. ¿Ya? El estudiante tiene que tener contacto con las palabras más de una vez. Si no, no la va a incorporar. Ahora, los criterios de selección para enseñar las palabras. También hay criterios de selección para enseñar palabras nuevas. ¿Ya? No todas se enseñan. No todas se enseñan a la misma vez. Por lo tanto, tengo que saber cuál es la utilidad de la palabra. Es decir, cómo la voy a seguir utilizando en mi año escolar. ¿Cuánto la necesito? ¿Cuánto se necesita para ciencias? ¿Cuánto se necesita para otras asignaturas? Porque el conocimiento es uno solo. No está lenguaje, ciencia, matemática, es uno solo. La relación con otros temas o palabras para poder construir estas redes semánticas. La importancia del significado para el contexto que se estudia. Entonces, aquí es donde McEwen y Beck nos proponen esto que ustedes tienen que haberlo visto, que es el tema de los niveles de palabras. ¿Ya? los distintos niveles de palabras y ¿cuáles creen ustedes que debiéramos enseñar sin ecuanón? Bueno, en general no enseñamos el vocabulario básico porque es el vocabulario que los niños manejan de por sí. Los niños saben lo que es papá, lo que es mamá, lo que es libro, mesa, auto. Por lo tanto, ese no lo enseñamos. Ese es el vocabulario que los estudiantes traen. Nosotros centramos nuestro esfuerzo en las palabras de nivel 2 y nivel 3. Y en las palabras de nivel 2 en aquel vocabulario que es frecuente pero que tiene distintas acepciones. ¿Ya? Porque ellos tienen que saber usarla en distintos contextos. Y enseñamos las palabras de nivel 3 siempre, siempre, porque es un vocabulario poco frecuente y que depende del contexto. Y en el caso de ustedes, necesariamente tienen que enseñar el nivel 3 porque ese es el vocabulario que probablemente más necesitan y requieren sus estudiantes que tiene que ver con estos términos como económicos, guerra, revolucionario, fotosíntesis, sistema, proceso, etc. ¿Ya? Porque hay palabras como proceso que todos lo escuchamos y lo usamos y que son muy difíciles de definir. ¿Cierto? Entonces, cuando uno enseña vocabulario tampoco es al azar. También tiene una planificación la enseñanza del vocabulario porque tiene que ver con estas características anteriores y tiene que ver con definir el nivel de las palabras que tengo que enseñar. ¿Ya? La importancia de los conocimientos previos que era la otra parte de la trayectoria, es muy importante que los estudiantes tengan conocimientos previos porque así logran relacionar la información del texto con su conocimiento pueden hacer inferencias. Las inferencias se hacen llenando vacíos y esos vacíos se llenan entre con, utilizando la información del texto, con lo que uno ya sabe. El conocimiento se construye a partir de la base del conocimiento previo disponible. Por lo tanto, si no hay un conocimiento previo, el nuevo no tiene donde engancharse y se cae. Así que es muy importante que tengan conocimientos previos. ¿Y cómo amplía uno eso? Leyendo. Leyendo textos diversos y siendo capaz de comprender porque así aprende. El conocimiento del tema también es importante. ¿Cierto? El alumno tiene, si conoce el tema, nos pasa a todos. Cuando conocemos el tema es mucho más fácil leer el texto. Cuando el tema es desconocido es mucho más complejo entenderlo. Se requiere conocimiento de la materia que se está abordando, el conocimiento del tema permite darle sentido, a las palabras, permite hacer deducciones, ¿cierto? Se puede entender la ironía, las metáforas, etc. Lenguaje oral y aprendizaje lector. Como les decía, el lenguaje oral tiene mucho que ver con la comprensión lectora. Por eso que en kinder y por eso que se les pide a los padres que desde los dos, tres años les lean a sus hijos cuentos y que trabajen con sus hijos en la oralidad porque en la medida que desarrollen la oralidad y que tengan un desarrollo gramatical, que conozcan una sintaxis más compleja, va a ser mucho más fácil desarrollar el aprendizaje de la lectura y desarrollar la comprensión. Porque la primera comprensión es la oral, cuando uno les lee los cuentos. Ahora tú me decías que comprenden oral pero no comprenden escrito. Porque hay otras barreras probablemente que le impiden comprender lo escrito. ¿Cómo explicar las dificultades que experimentan muchos lectores cuando se trata de adquirir nuevos conocimientos a partir de la lectura de un texto? ¿Cómo se explica? En primer lugar la integración de la información de diferentes partes del texto entre sí con los conocimientos previos. Eso es lo que hace difícil que tienen que integrar distintas partes del texto con lo que ellos ya saben. Entonces eso lo dificulta. Lo otro es la memoria de trabajo el que si no tienen una buena fluidez si no leen el número de palabras que se espera que lean por minuto con precisión porque tampoco se trata de que lean cualquier cosa con precisión y con la prosodia necesaria la memoria de trabajo se va a centrar en la decodificación y no se va a centrar en la comprensión por lo tanto no van a comprender. Y lo otro son las habilidades metacognitivas que son las estrategias la capacidad de inferir ¿cierto? la competencia retórica que es la capacidad para operar con los mecanismos del texto como les decía los mecanismos de correferencia los marcadores discursivos el esquema retórico los estudiantes tienen que saber usar el esquema retórico aquí hay una pequeña lectura que dice en Australia la población está desigualmente repartida los 15 millones de habitantes del país se concentran en su mayor parte en las zonas costeras del sur y el oeste este fenómeno tiene una fácil explicación y ahí hay una correferencia entonces las respuestas correctas son la desigualdad de la población porque este fenómeno se refiere a la desigualdad de la población a la concentración en la costa o a la desigualdad del reparto en la costa ¿ya? pero tiene que el estudiante saber a qué se refiere este fenómeno haber entendido que fenómeno se refiere a la repartición de la población de manera desigual y esa es la habilidad de la competencia retórica pero eso se enseña eso se enseña así mira ¿a quién se refiere esto? entonces igual en el caso de los conectores los conectores también se enseñan y también se les dice que son clave en una lectura cuando dice entonces en cambio tal vez sin embargo todos los conectores tienen un significado y no solo en la lectura al escribir también a veces yo reviso trabajo donde el conector está mal usado y dice todo lo contrario de lo que quería decir entonces la enseñanza explícita de conocimientos estratégicos que es la última trayectoria y que son procesos cognitivos y metacognitivos de alto orden que se tienen que enseñar que son técnicas y sobre todo lo más importante es que no se enseñan una vez se tienen que enseñar siempre porque el estudiante tiene que hacer las propias tiene que ser una rutina y para que se convierta en una rutina requiere de mucha enseñanza y mucha ejercitación entonces uno dice es que le enseñamos a hacer a usar un resumen y hacer un resumen pero si lo hacemos dos veces si lo hacemos tres veces no lo va a aprender necesita enseñarlo varias veces las estrategias son procedimientos de orden elevado porque tienden a la obtención de una meta hay que decirle que las estrategias tienen que ver con lograr la meta que es comprender no están sujetas la clase de contenido al tipo de texto se pueden enseñar para cualquier contenido y para cualquier tipo de texto continuos discontinuos informativos etcétera pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura implican mecanismos de control sobre la propia comprensión el estudiante cuando tiene estas habilidades cuando se le ha enseñado la estrategia logran controlarse a sí mismo y determinar que no están entendiendo y se devuelven releen etcétera entonces ahora ¿por qué es necesario enseñar? para promover lectores autónomos y también lectores capaces de aprender de un texto porque el objetivo de leer es aprender del texto no es dar la prueba no es cumplir con la lectura mensual no es cumplir con la lectura domiciliaria es aprender y la forma de aprender es a través de que el lector sea capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión establecer relaciones en lo que se lee y su acervo cultural cuestionar su comunicimiento y modificarlo establecer generalizaciones etcétera entonces ahí tenemos una serie de estrategias y con esto termino que trabajan el antes de la lectura y durante y después de la lectura ¿cierto? antes de la lectura podemos primero hay que establecer los objetivos ¿por qué vamos a leer este cuento? ¿ya? hay que activar los pre-saberes preguntas previas relatar conocimientos previos ¿cierto? no es llegar y decirle ya lean ese texto el texto el texto se media el texto tenemos que mediarlo y una forma que yo tengo de ver esto yo les digo no les entrego la lectura pero les digo a mis estudiantes de pedagogía que vamos a leer la lectura ¿quieres pololear? entonces le digo cómo ellos hacen la planificación de la lectura y cómo se detecta una inconsistencia en esa lectura si yo les digo vamos a leer una lectura que habla del pololeo y yo quiero detectar una inconsistencia un problema una justificación de por qué la vamos a leer lo primero que tengo que hacer es que el alumno tenga ganas de leerlo que se justifique entonces les digo yo ¿ustedes saben de dónde viene la palabra pololear? ¿saben ustedes de dónde viene la palabra pololear? no me dicen entonces necesitamos leer este texto y aquí vamos a aprender de dónde viene la palabra pololear entonces lo que hice yo fue justificar por qué leer el texto hay un objetivo creé una disonancia cognitiva les dije ¿saben de dónde viene la palabra pololear? y se dieron cuenta que había algo que no sabían y que si leen ese texto lo pueden aprender luego viene se anticipan los temas ¿de qué creen ustedes que se va a tratar? ¿qué va a decir? etcétera se ofrece un modo de actuar bueno vamos a leer en silencio vamos a leer por parte vamos a leer sentados cada uno en su lugar etcétera se especifica qué logro se debe alcanzar bueno con esto lo que queremos lograr es que por fin vamos a saber de dónde viene la palabra pololear que es una palabra que además se utiliza en Chile y en otros países no y que en otros países tiene otro significado ¿ya? y eso hace que sea viable porque los estudiantes consideran la lectura viable saben para qué la van a leer saben por qué la van a leer etcétera y al hacerse viable se considera deseable y activo los conocimientos la motivación por leer entonces en resumidas cuentas una lectura se planifica una lectura se planifica porque tengo que tener un objetivo y tengo que saber cómo la voy a abordar y cómo la voy a mediar ¿qué parte de la lectura voy a segmentar? ¿qué preguntas voy a hacer en cada segmento? no uno no les dice a los estudiantes lean eso y respondan las preguntas porque ahí no hay mediación alguna y si no hay mediación no hay enseñanza de estrategias entonces es muy importante que se planifique la lectura eso sería no sé si hay una consulta antes de terminar creo que me quedan 30 segundos sí sí yo se la puedo la tiene Angélica ah pero tiene una que no está buena una que tiene una diapo repetida o esta sí Angélica se las puede mandar porque hay otras cosas hay una esto que es ayudar a comprender y enseñar a comprender que no sé si lo van a entender muy bien pero esa parte es interesante que habla Palinsery Brown de cómo se trabaja la lectura con los estudiantes ya cómo se puede mediar a través de preguntas que se hace para activar conocimientos previos etcétera que son preguntas muy fáciles de utilizar así que sí la pueden tener no hay problema en el PPT no está pero les puedo le puedo mandar la bibliografía a Angélica ¿alguna otra consulta? bueno muchas gracias por su activa participación porque se trataba también de que ustedes participaran y muchas gracias por el respeto con que escucharon y espero que haya sido de utilidad y que les haya dejado más preguntas que respuestas muchas gracias gracias